¡Ay, monosílabo! ¡Ya estamos otra vez aquí en Roblox! ¡Ajá, ajá! Recuerden que pueden agregarnos en Roblox como monosílabo real. ¡Ya tenemos un amigo! ¡Ah, ya tenemos un amigo! ¡Yo quiero tener un millón de amigas! Hoy vamos a jugar Sonic Speed Simulator, donde tratamos de ser tan rápido como Sonic. ¡Ah, sí! Me dicen que primero vas yendo muy lento y luego poco a poco más y más rápido, hasta que puedes hacer cosas fenomenales. ¡Ajá, ajá! ¡Hasta ganar la skin de Sonic, inclusive! ¡Ay, ya quiero jugar! ¡Ya quiero jugar! Bueno, comenzamos el juego. Pues lo primero que supongo que debes hacer es correr muy rápido. ¡Corre, monosílabo! ¡Corre, corre, corre! Mientras vamos corriendo y saltando, tenemos que tomar esos diamantes que nos hacen subir de nivel. Y así vamos corriendo más y más rápido. Además de los cristales, tenemos que tomar estos anillos o ring que nos hacen subir de nivel y poder comprar cosas en la tienda. ¡Ay, yo quiero comprar algo de comer que tengo hambre! ¡Primero tenemos que seguir pasando los niveles para poder tener experiencias! ¡Eso que ves al fondo es una rueda para dar vueltas! ¡Si damos esas vueltas, ganamos más experiencia! ¡Pero para eso hay que correr muy rápido! ¡Pues entonces hay que seguir por el agua, por donde sea! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, vamos a llegar hasta allá. A ver si podemos dar las vueltas tipo parkour. ¡Corre! ¡Corre, monosílabo! ¡Vas a llegar! ¡Vas allá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todavía no estamos preparados para esa velocidad! ¡Pero sigamos adelante! Mira, aquí nos dice Steps, que son los pasos que hemos dado. Llevamos 163 y contando. ¡Ay, vamos bien, monosílabo! ¡Seguimos con los pasos y tomando los cristales! ¡Ay, ya estoy cansado! Mira, nos está diciendo que tenemos un cofre. ¡Vamos a abrirlo! ¡Ay, sí, ábrelo! ¡Es un regalo, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Lo abrimos y nos dan un anillo que nos hace subir de nivel! ¡Ay, ya estamos en el nivel 5! ¡Qué bueno! ¡Level up, level up, level up! ¡Poco a poco vamos tomando más energía y podemos ir más rápido! ¡Mira! ¡Mira cómo doy vueltas ahora tipo parkour! ¡Guau, sí! ¡Estás yendo mucho más rápido, monosílabo! ¡Eres un prrrrrro! Bueno, todavía no podemos subir por aquí, pero seguimos avanzando. ¡Ay, ¿y qué es eso que está allá al fondo, que parece un cañón? ¡Es una rebotadera! ¡Con eso podemos saltar a otros lugares! ¡Mira, mira cómo voy a hacer! ¡Me acerco y... ¡Guau! ¡Saliste volando! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Rebotaste muchísimo! ¡Ahora estás en otro lado! ¡Qué bien! ¡Mira, Sonic! ¡Ahí está Sonic! ¡Ajá! ¡Esa persona debe haber ganado el skin de Sonic! ¡Pero para poder desbloquear eso, tenemos que ser mucho más rápido! ¡Sigamos tomando diamantes y anillos! ¡Guau! ¡Estás ganando muchos puntos, monosílabo! ¡Mira, más anillos! ¡Level up, level up, level up! ¡Tenemos ahora el nivel 6! ¡Yeah! ¡Sonic se desbloquea arriba de esta montaña! ¡Pero tenemos que tener más nivel para poder llegar más rápido y saltar hasta la montaña! ¡Sigamos! ¡Podemos intentar ir otra vez a la rebotadera! ¡A ver si llegamos a otros lugares! ¡Buena idea, monosílabo! ¡Eres un pro! ¡Cerro! ¡Vamos a tomar todos estos diamantes para ver si en este gameplay podemos subir de nivel hasta el nivel 10! ¡Guau, monosílabo! ¡Yo estoy seguro que puedes llegar a nivel 10! ¡Porque tú eres el mono! ¡Crack, crack, crack, crack! ¡De eso se trata el juego! ¡Mientras más experiencia, subimos de nivel y corremos más y más rápido! ¡Guau, es verdad! ¡Mira, estás en un pantano y estás corriendo muy rápido! ¡Es increíble! ¡Au! ¡Aquí estamos en la rebotadera otra vez! ¡Vamos a tomarla! ¡Guau, monosílabo! ¡Vamos muy alto! ¡Estoy mareadito! ¡Caímos en agua, pero todo está bien! ¡Seguimos buscando más experiencia y más velocidad! ¡Ay, sigue, monosílabo! ¡Este juego es súper divertido! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ajá, ajá! ¡Mira, en ese anillo azul que te voy a mostrar ahora, podemos tomar mucho más! ¡Mira, mil de experiencia! ¡Mil de experiencia! ¡Guau, eso es mucho! ¡Trata a ver! ¡Ay, no se pudo! ¡Qué vámonos, sílabo! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Sigue tomando anillos! ¡Ajá, ajá! ¡Todos los cristales son importantes! ¡Pero mira, ese amarillo es el más poderoso! ¡Nos da mucho más puntos! ¡Oh, experiencia! ¡Sigamos! ¡Sigamos corriendo! ¡Ay, mira, ya subiste a nivel 7! ¡Level up, level up, level up! ¡Ajá, ajá! ¡Mira, ahora vamos mucho más rápido! ¡Mira cómo doy vueltas! ¡Rapidísimo! ¡Sigue tomando los cristales! ¡Come, come, come! ¡No importa que te atragantes! ¡Guau, guau, guau! ¡Ahora sí vamos más rápido! ¡Qué juegazo este, me encanta! ¡Ajá, ajá! ¡Es un juego muy divertido y entretenido! ¡Mira, monosílabo! ¡Ahí hay otro lugar donde puedes dar vueltas! ¡Y puedes ganar más experiencia! ¡Pero no sé si la velocidad te dé suficiente! ¡Poco a poco, Nicola! ¡Hay que esperar hasta tener más velocidad! ¡Mientras tanto, nos estamos divirtiendo! ¿Verdad? ¡Claro que sí, monosílabo! ¡Ay, aunque estoy un poco cansado! ¡Ahora estamos en 953 pasos y subiendo! ¡Vamos a llegar a los mil en cualquier momento! ¡Ay, sí, monito! ¡Vas tan rápido que pronto vamos a llegar a los mil pasos! ¡Que es una gran meta en este juego! ¡Vamos a ver! ¡Poco a poco ya casi llega! ¡90, 900, 90! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mil pasos! ¡Felicitaciones! ¡Ajá, ajá! ¡Ya tenemos mil pasos! ¡Y tenemos otro cofre para poder abrir un regalo! ¡Vamos a ver! ¡Un anillo que nos da más experiencia! ¡Guau, monosílabo! ¡Llegamos al nivel 8! ¡Level up, level up, level up! ¡Guau! ¡Y saltamos más rápido, monosílabo! ¡Ahora sí vamos rápido! ¡Guau! ¡Mira, Nicola! Al fondo hay uno de esos ring donde puedes dar vuelta, pero que es inmenso. ¡Míralo! ¡Guau, monosílabo! ¡Ay, me da miedito! ¡Je, je, 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 je! ¿Crees que puedes saltarlo? No lo sé, pero sí creo que dentro de un rato vamos a poder dar la vuelta completa. ¡Te lo aseguro! ¡Claro, monosílabo! ¡Porque tú eres un prrrrrro! ¡Guau! ¡Seguimos tomando gemas y más gemas para que los cristales nos ayuden a avanzar! ¡Guau! ¡En nuestra experiencia de correr! ¡Mira cómo puedo ir rápido! ¡Guau, monosílabo! ¡Parece que fueras una bola! ¡Una mono bola! ¡Intentamos subir, pero todavía necesitamos más velocidad! ¡Es verdad, monosílabo! Poco a poco necesitamos más experiencia. ¡Sigamos jugando! ¡Ajá, ajá! ¡A ver, vamos a ver esta rueda! ¡Le damos! ¡Guau! ¡Subimos de nivel! ¡Level up, level up! ¡Ahora somos nivel 9, un paso más! ¡Y somos nivel 10! ¡Guau! ¡Ajá, ajá! ¡Y estoy corriendo mucho más rápido! ¡Sí, es verdad! ¡No pareces un monito, sino un ratoncito! ¡Mira, Nicola! ¡Aquí hay otro de esos ring gigantes! ¡Guau! ¡Está muy grande! ¡Me da vértigo! ¡Sí! ¡Pero cuando tengamos más velocidad! ¡Lo vamos a tomar! ¡Mira! ¡Ahí hay un anillo de mil de experiencia! ¡Pero nos falta más velocidad y altura! ¡Sigamos adelante! ¡Ahí vamos, monito, monito! ¡Ahí vamos! ¡Con el mono crack! ¡Todo es posible! ¡Sí! ¡Guau! ¡No llegamos al anillo azul, pero estamos cerca! ¡Estamos muy cerca! ¡Yeah! ¡Ajá, ajá! ¡Fíjate que cada vez duramos más tiempo en el aire haciendo nuestro parkour! ¡Lo que significa que tenemos más energía! ¡Mira! ¡Ese puente amarillo que ves es para desbloquear el skin de Sonic! ¡Pero tendríamos que ir por ese tubo! ¡Vamos a hacerlo en otra oportunidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguimos adelante buscando tener el nivel 10! ¡Eso es lo que queremos conseguir, monosílabo! ¡Ya tenemos mil quinientos cuarenta y nueve pasos! ¡Guau! ¡Eres un pro, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Seguimos adelante tomando diamantes para tener más experiencia! ¡Mira! ¡Nos están invitando a una carrera! ¡Creo que estamos preparados! ¡Vamos a competir! ¡Ay, monosílabo! ¡Una carrera! ¡Vamos a ver! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Vamos! ¡Corre, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos muy rápido! ¡Fíjate que dejamos a todos atrás! ¡Guau! ¡Subimos a nivel 10, monosílabo! ¡Eres un crack! ¡Y además dejamos a todos los participantes atrás! ¡Creo que vamos ganando! ¡Vamos a ver! ¡Se va a acabar la carrera! ¡En unos segundos! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos muy rápido! ¡Y hemos ganado, Nicolás! ¡Guau! ¡Eres el ganador, monosílabo! ¡Eres un crack! ¡Llegamos a nivel 10! ¡Y además ganaste una carrera! ¡Eres el crack de los crack, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Lo importante, Nicolás! ¡Es que nos divertimos con este juego! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y denle like si quieren que volvamos a jugar! ¡Sí! ¡Suscríbanse y denle like para seguir jugando en el maravilloso mundo de Roblox! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Gracias.